Esa chica alborotada Si la llevas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll, te baila aquí también Esa chica alborotada, es un poquito alocada Es mi chica alborotada, y así hemos de seguir Si la miras caminar, te pones a temblar, falda a la rodilla, uy que pantorrillas Si la llevas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll, te baila aquí también Esa chica alborotada, es un poquito alocada Es mi chica alborotada, y así hemos de seguir Mira nena, estate seria Ya no seas tan coqueta Es mi chica alborotada, y así hemos de seguir Es mi chica alborotada, y así hemos de seguir Gracias por ver el video